Avanzamos en nuestra jornada informativa y es que si usted está buscando en qué invertir su dinero, un profesional, un equipo de profesionales se encuentra en Bucaramanga para orientarle cómo hacerlo de manera segura, adquiriendo bienes inmuebles en Estados Unidos. Invertir en bienes inmuebles en Estados Unidos y República Dominicana es más fácil de lo que se piensa. A través de Expo Inmobiliaria Internacional, expertos en el tema le orientarán cómo hacerlo. Y lo más importante, tener retorno en dólares y un pedacito de ese patrimonio dolarizado. Vamos a llevar muchos proyectos de Miami, de Orlando, algunos terrenos de la costa oeste de la Florida y también proyectos los mejores de la República Dominicana Punta Cana. Y es que según estos profesionales no se requiere tener todo el dinero, pues el apalancamiento financiero que brindan los bancos americanos y sus bajos intereses lo hacen posible. La persona puede apalancarse incluso con el 70% del valor de la propiedad, solamente debe tener el 30% para poder hacer esa inversión, que es lo que llamamos nosotros como una cuota inicial. Y las tasas de interés que se están manejando en este momento en Estados Unidos no superan un 7%. En esta muestra usted podrá encontrar un amplio portafolio habitacional que se acuste a sus objetivos de inversión. No somos vendedoras de inmuebles, les vendemos un concepto de asesoría integral a todos los clientes. Con nosotros van a encontrar desde cómo pueden enviar el dinero a los Estados Unidos hasta cómo una vez teniendo la propiedad la pueden administrar. Esta es la oportunidad de expandir su universo de inversiones. Expo Inmobiliaria Internacional lo espera hoy hasta las 6 de la tarde en el Hotel Holiday Inn del Centro Comercial Cacique.